Este establecimiento agradable está situado en el Centro Histórico, a dos minutos a pie de la Catedral de Cádiz. Ocupa un edificio reformado del siglo XIX y ofrece recepción las 24 horas, servicio de alquiler de bicicletas y zona de conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Pensión España son luminosas y presentan una decoración tradicional en tonos pastel, con suelo de baldosa. Disponen de ventilador, escritorio, hervidor de agua y baño privado o compartido. Los huéspedes pueden relajarse en un patio precioso, mientras que a cinco minutos a pie hay numerosos bares, restaurantes y tiendas. El puerto Cádiz y la Plaza de España también están a cinco minutos a pie. El España ofrece servicio de información turística y de guarda equipaje. Está a solo 500 metros de la Torre de Tavira y a 15 minutos a pie de la Playa de la Caleta. En las inmediaciones hay aparcamiento público, disponible por un suplemento. La estación de tren de Cádiz está a solo cinco minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Punto com.